Estamos en un nuevo video y estamos aquí en Slendytubbies, estamos con Flippy Vamos a poner, ya estoy grabando, grabando, no, trabajando no, grabando Ya estoy grabando chicos, estamos en un video, estamos en un video y estamos en Slendytubbies Tengo la camisa esa prisa porque hoy juega Yo soy su fan igual Dipsy, pero ese eres tú, eres tú Dipsy, pero ese eres tú El que está muerto Muerto Ay, vatos locos Ah, sí, el balón, el balón, ahí está Ay, pero vamos a dejarlo No es que mi hermano Veamos una invansión Una, una, una invansión Invanción Invanción Corran, dice Flippy 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 Cambié mi skin Mi skin Voy a ver qué me dice Voy a ver qué me dice Flippy 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 no es que lo cambie No es que lo cambie Flippy Que lo cambie Flippy es que Flippy es que Hackeé La cuenta De un Teletubbie azul Teletubbie azul Azul Y es que Hackeé la cuenta De un Teletubbie Azul Sí La Hackeé la cuenta Hackeé La Cuenta Y el Dipsy Hackeó La Cuenta Mía De Dipsy Antes De Dipsy Ay Yo pensaba Que me lo habría comido Chicos Pero ahora Soy Poverto Soy Poverto Poverto Un Teletubbie azul Poverto Orale Wey Orale 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 Bájate ¿A quién? ¿A quién? Dipsy Dipsy Ah Yo pensaba Que se me había subido Por fin Se bajó No Tengo Amigos Por Pero Si quieren Ya me voy Ah Yo pensaba Que era Flippy Quien se iba a ir Yo tampoco Tengo Flippy Yo puedo ser Tu amigo Puedo ser Tu amigo Tu amigo Ay Amigo 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 Corre antes De que se vaya Él también Puedo ser Tu amigo Bájate Cabrón No te vayas Yo seré Tu amigo No te vayas Yo seré Tu amigo ¿En qué servidor Estás? Ya pinche Flippy Déjame Déjame A mi amigo En paz Amigo En En Paz Déjame A mi amigo En paz No te vayas Flippy Veamos Una invasión Una Invan 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 Invasión Ey Se subió A subir Se volvió A subir El 4 A mi me gusta Más el 4 Pero ahora Se están subiendo Por mí ¿Y en Y en Qué Y en el Y en el Que más Entras Estoy un poco Aburrido O aburrido Na 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 Fan Fan ¿Jugamos algo? Algo. Sigan el nombre de Dipsy para que vean cómo se metió de la montaña. Ok. Bueno, pues yo pondré ok. Listo. Wait. Listo, wait. ¿A qué puedo jugar? ¿Qué podemos jugar? A que ustedes, ustedes me persigan a mí solo. A que ustedes me persigan a mí solo. Chicos, ahorita viene una canción muy bonita. Está viene una canción. ¿Qué? A ver, ¿qué puedo cantar? A ver, ¿qué puedo cantar? ¿A dónde se fue? Dice Flippy. Aquí estoy. Flip. Flip. Corre. ¡Ay, que me persigue! ¡Ay, corre! ¡Ah! Me sigue. ¡Ay, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ah, corre! Me voy a poner en... Espérate. Pónganse... En... Tercera... Tercera... Persona. ¡Qué suerte ser el amigo de... De tu ídolo. De tu... ¿Cómo no sé? Debes de... Deben... De ser... Hackers. ¡Ay, un pequeñito! ¡Ay, un pequeñito! ¡Cuidado que es un ejército! ¡Cuidado! No es Hackers. ¡No! ¡Murió Flippy! ¡Flippy! ¡Flippy, no! Oye, también a Dipsy se lo comieron. Flippy, el admin. Es que no nos mata, por eso... Pues es que somos hackers. No nos... Es que somos hackers, por eso no nos mata. Hay que agarrar más. Hay que agarrar más. Cuando despiertes un día y sientes que no puedes más, en el nombre de arriba tu vida van a manejar. Por eso es en el miedo son... No, 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 no. De no querer... Te rindes, hermano, por ti nunca pensarás... Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes, y la Santillísima te invite a confesar. Por eso, amigo, tú alza la voz, di que nunca pedís tu opinión Si es verdad que existe, que trabaje de sol a sol Ponte en pie, alza el puño y ven A la fiesta pagana en lo que hay de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cleo y nosotros nuestro sudor No, 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 no Si lo pirán para los tuyos y un gordo alabá Si su virgen viste de oro, desnudará ¿Cómo van a silenciar al gilquero o al canarío? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario Ponte en pie, alza el puño y ven A la fiesta pagana en lo que hay de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cleo y nosotros nuestro sudor Ponte en pie, alza el puño y ven A la fiesta pagana en lo que hay de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cleo y nosotros nuestro sudor ¡Cabrones! 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 Hoy no pude reunirme con Melanie porque... Porque no pude... No me come, ¿eh? ¡Ah, pringado! ¡No me come! Hoy no pude reunirme con Melanie porque hoy va a haber fútbol. ¡Uy! Estoy con cabeza, con cabeza, cabeza o sin cabeza. No, sin abejas, no. Yo quiero que si me aparezca una abejita, quiero que sea buenísima. Datos locos por siempre, aquí se dice Flippy. Pero, cuando me pongo... Me pongo en tercera persona y... Estoy sin cabeza. No, claro que sin abejas, no. No. Sin cabeza. Cabeza, no quiero abejas. Meto, meto. O sea, lo mataron a PixStick. Ah, no, ahí está. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Edición te invita a confesar. Por eso, amigo, tú alza la voz. Di que nunca pedís su opinión. Si es verdad que existe un trabajo de sol a sol. Ponte en pie, alza el puño y ves. A la fiesta apagar, no es lo que hay de beber. Tengo canciones. Ya, mejor voy a apagar las... Canciones. Mañana me uno con ella. Me uno. Con ella. No, no, voy a poner. ¿De qué género? Fiesta pagana. Fiesta pagana. No, o sea, aquí está pagana. Está pagana. Del mago de Oz. De Oz. De Oz. Eso escribe con Z. Bájate de huevos, puto. Bájale. Ay, vamos a ponerles. Construyamos una escuela. No, un hospital mejor. Un hospital. Ay, chicos, ay. Ay, un hospital. Y Toto. ¿Cómo que Toto? Toto es mi tío. Afuera. 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 ¿Qué suerte si el doctor cachapingas? Ay, flip. Vamos. Vamos. No hagan caso. Vamos a decirle, flipi. Envíame. Notificaciones. Por mi canal. Canal. Flipi. Ah, sí. Es que soy un hacker. ¿Por qué haco? Oye, ¿conocí un hospital? ¿Cómo? En el juego. En el juego. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes. Y la santinita, con fin de concesar. Por eso, amigo, tú alza la voz. Di que nunca pedís tu opinión. Mi canal, canal, se llama Rubia, coberto, coberto, Rubia Azul Hacker. Lo miro siempre. Mis videos de Slenditubbies. De Slenditubbies. Ay, qué rico, chicos. Huele a la tierrita mojada. Para que siga grabando. Ay, no. Espera, vamos a correr la... Mis videos, mis videos. De Slenditubbies. Flippy. Ay, qué le iba a decir a Flippy. Ya se me fue la idea. Flippy, graba. Ah, graba. Un video. Por esa razón te sigo. Por eso ya sigo. No puedo. No tengo esa aplicación. Pobre, 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 Flippy. Yo pensaba... Ya voy a cortarlo. Ya lo voy a tirar. A tirar a YouTube. A YouTube. ¿Te acuerdas de un jugador llamado Serial? Sí. Sí. Sí, pero... Cubicereal. Cubicereal. Te hice una broma. Pero... Bueno... Vamos afuera. Afuera. Pix... Pixie Stick. Pixie Stick. ¿Te dices que es así? Sí. Pero es un nombre que oculta algo grosero. ¿Te dices que es así? Sí. Sí. ¿Verdad? ¡Ya vuelvo! ¡Voy afuera! ¡Ay, no! ¡Era... ¡No puedo! ¡No puedo eliminar, Tinky! ¡Gaby, eh! ¡No puedo! ¡No puedo, eh, chicos! ¡Eliminar Tinky Winky, ¿no? ¡Ya! ¡No puedo, chicos! ¡Será comió! ¡No! ¡No puedo eliminar, no puedo! ¡Ahí está! Sí, vamos a construir el hospital, pero primero vamos a construir el hospital. ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Na, na, na,! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡No! Ya estamos construyendo el hospital Suscríbanse al canal de Poverty Ya está suscrito Suscrito Bien No, pero mal Estamos construyendo un hospital Va a venir Un virus Por eso Hago un hospital Un hospital Un virus, un virus Por eso Hago un hospital Sí, haz un hospital No, 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 no 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 Haré unas camas. Haré un virus. Haré un virus. Este es el virus que nos contagió. Ah, pobre, el líquido de atorarse. Ay, vino el virus. Llegó el virus, ayuda. Llegó el virus, ayu. Llegó el virus. El virus. Llegó el virus. Quédense en el hospital. En el hospital. Tinky Winky. ¿Qué virus? ¿Qué virus? No, chicos, un virus. No, chicos, no. Ay, quiero ver si... Ya llegó, quiero ver si ya llegó. Ay, quiero ver si ya llegó. Flippi. Llegaron por el techo. No, no, no ha llegado. Construí... Un hospital. Vamos. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Llenó, se llenaron de virus. Se contagiaron. Esos Tinky Winkies... Son de virus. Vamos rápido. Vamos rápido al hospital. Al hospital. Vamos rápido al hospital. Ay, no, no me digas que están afuera. No, Flippi. No, Flippi. Ahí están. Ahí están. Ahí están. No, Flippi. Ahí están. Flippi. Si te matan... Estás enfermo. No, chicos. Se contagiaron los... Me tomaré unas pastillas a la Novan. ¿Un doctor? Sí. ¿No? No, no. Flippi. Flippi. ¿ Все? Sí. ¿Puele? ¿ continued? ¿Qué? Ya no cuido, ya no cuido. Ya, ya, no, me dio fiebre, fiebre, ay, me dio fiebre, ay. ¡No, sí, doctor, por favor, doctor, doctor! Me con... Tinky Winkies. Winkies virus nos contagió. Dios. Nos contagió. Nos contagió. Tan con. Tafió. Y nos dio fiebre. Fiebre. Y están los virus. Los virus. Ven rápido. Pido, doctor. Subí el volumen y me quedé de sordo. Ay, y están los virus. Ven rápido, doctor. No, chicos. Nos estamos contagiando, chicos. Pero nos estamos dando fiebre. La invitación, droga, tú. No puedo eliminarlos. No puedo eliminarlos. Encima no puedo, chicos. Es que encima no puedo, chicos. Me quedé atascado igual. Ay, chicos. Tienen las inyecciones de tetra mitros. Tienen las inyecciones de tetra mitrosa. Tienen las inyecciones de tetra mitrosa. Ay no chicos Me he quedado atascado Nos contagiaron Dormiré 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 Ay Ay chicos Ay chicos Pero que salí fuera del hospital Eso significa Y que ya no me siento con fiebre Todo esto era un sueño Chicos ya estoy mejor Ya estoy mejor Mejor Chicos ya estoy mejor Ay me voy a levantar Ay chicos Todo esto era un sueño Y se me dio fiebre de verdad Y no era un sueño Todo era un sueño Era un sueño Un sueño Soñé Soñé Que me Que Un virus Stinky winky Me daba fiebre Me daba Fiebre Fiebre Y tenía Que ir al hospital Oye este es chichachu Eh no Si Y ya desperté Y ya desperté Desperté Y ya desperté Todo era un sueño Era un sueño Todo era un sueño Aún Peor La enfermedad De pitos Chicos En serio Dice El virus El virus De la De la De De La casa De los 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 Ya se fue Se fue O ahí sigue O ahí Sigue Sigue El virus Del hospital Ya se fue O ahí Sigue Sigue Algo Escrito Con Sangre Uy Que Fue Me Tomaré Las pastillas Tomaré La pastilla Pastilla De la Tuipapilla De La Tuipapilla Papilla Ay abrir Menú Ay todo esto Era un sueño Chicos Otra Le ponemos Cerrar objetos Menú De objetos Y ahí Está Ya me las Tomé Me las Tomé 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 El virus De la Casa De los Teletubbies De los Teletubbies Se fue O sigue Ahí Se fue ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? Virus Tinky Winky Virus Tinky Winky Eh Se fue Se fue O sigue ahí Ahí No 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 Disponible No No se puede Para disponible Esto es un virus Chicos Mentira No me estoy riendo Porque No quiero que me dé gracia Porque es una enfermedad Que me puede dar Mami ¿Sabe qué? Me di una enfermedad En el hospital En Slendytubbies Yo soy el fan De poberto Tubby Azul Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Así que todo esto Era un sueño Y nos vemos Así que En el otro video Así que Si no me da contagio En Slendytubbies Con todo gusto Yo